Para vos, mentiroso Esta que te escribí que te llama Cuando yo no estoy Esa que te abraza y que te besa No me tiene compasión Porque esa es tu amante y no tu amor Nadie puede amarte tanto como yo Yo soy única, sincera y especial Y ninguna nos podrá separar Porque esa es tu amante y no tu amor Nadie puede amarte tanto como yo Yo soy única, sincera y especial Y ninguna nos podrá separar Y esa, esa perra siempre espera Todo el tiempo está dispuesta No me tiene compasión Porque esa es tu amante y no tu amor Nadie puede amarte tanto como yo Yo soy única, sincera y especial Y ninguna nos podrá separar Porque esa es tu amante y no tu amor Nadie puede amarte tanto como yo Yo soy única, sincera y especial Y ninguna nos podrá separar 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 ¡Suscríbete al canal!